Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un vídeo más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo Hablemos, platiquemos de Canción Nocturna de Benjamin Ali de Sáenz de la Editorial Planeta Espero te guste, espero te agrade, comenzamos Recordar es dolor, recordar es llorar, no quiero recordar, no quiero volver a sufrir Recordar es el monstruo que me persigue las pesadillas, recordar es el verbo que tengo que olvidar ¿Qué es para mí Canción Nocturna? Es la máquina perfecta Cada engranaje al dar vuelta en esta maquinaria va a darte un golpe directo al corazón, al alma y a la mente de cada lector Muy pocos autores te saben explicar perfectamente qué es vivir con el dolor y Benjamin Ali de Sáenz En Canción Nocturna hace un ejercicio narrativo perfecto para que entiendas, para que sientas, para que vivas el dolor La canción nocturna es eso chicos, levantarte a las 12 de la noche gritando por culpa de pesadillas que no te dejan Entablar perfectamente una armonía con tu cuerpo, donde el verbo llorar es el primordial de cada hora, donde la palabra depresión es el día a día El mes constante, quieres vivir solo, quieres vivir aislado, un shock traumático te ha propiciado que quieras morirte Sachs, nuestro protagonista, no tiene una mascota, no tiene amigos, pero sí, tiene un terapeuta Que forma de narrar literatura juvenil, que forma de trasladar al lector a este mapa de caracteres al cual llamamos depresión, dolor, shock, traumático, terapeuta, soledad Es una novela que te va a dejar catatónico desde que inicias Y créanme, el para qué leer Canción Nocturna para poder descubrir todo eso La debilidad humana, la sensatez del pensamiento Para poder comprender lo que viven muchas personas dentro de grupos terapéuticos Para poder sobrepasar problemas personales, shock traumáticos, violencias familiares y hasta adicciones Benjamin Alire Sainz rompió de nuevamente todos los esquemas en sus narrativas Y ya no nos presenta una novela LGBT como nos tenía acostumbrados Sino nos presenta una novela donde la mente humana, donde la psiquiatría, donde la psicoterapia Son los elementos primordiales para desarrollar una historia Imagínense, otro de los elementos primordiales que me encantó de Canción Nocturna Que parece ser que Benjamin entró realmente a estos grupos de alcohólicos anónimos A estos grupos de violencia, a estos grupos de adicciones Y te muestra perfectamente lo que es una teoría terapéutica psicoanalítica Para superar todos estos baches en la vida de personas Te muestra un, no como tal un manicomio, sino como un lugar de reposo Para que te abras en el corazón, para que muestres las palabras idóneas Para liberarte de ese yugo que tienes dentro de ti a través de otras personas que han sufrido lo mismo Crearme Benjamin Alire Sainz en Canción Nocturna Y ese es el otro motivo que te quiero recomendar este libro Maneja temas muy fuertes dentro de la literatura juvenil Violencia familiar, adicciones, abuso sexual Imagínense de lo que estoy hablando Psicología, terapeuta, cuestiones mentales Hay una frase que me mata de este libro y que se las quiero compartir Y es el punto nodal de esta historia Hay árboles más vivos que personas Muchos seres humanos caminamos y vivimos como zombies sin disfrutar Y Benjamin Alire Sainz te lo explica íntegramente en Canción Nocturna Muchos viven por vivir, muchos viven por dolor Muy pocos viven para ser felices Y hoy, si o no, es bastante fuerte, es bastante impactante Y además con frases emotivas, con párrafos adictivos Con párrafos muy humanos Benjamin Alire Sainz nos presenta a un amigo Que es Satch Que habla con nosotros Que nos comenta sus dolores Que nos comenta sus frustraciones Pero además conocemos a otro grupo de personas Que también necesitan ayuda Y que nosotros vamos a hacer sus oídos Su piel, sus sentimientos Créanme, Canción Nocturna les va a dejar íntegramente satisfechos Pues así justamente empieza la novela Satch nos menciona que muchas personas tienen mascotas Tienen amigos y él tiene un terapeuta Ya que desde muy pequeño se dio cuenta Que tiene una familia bastante disfuncional Donde un padre trabaja constantemente Donde una madre sufre de depresión Que está llore, llore, llore Porque su marido ya no la toca Y tiene un hermano bastante rebelde Él obviamente al tratar de salirse de ese ambiente tóxico Se junta con amigos aún más tóxicos Que lo llevan a fiestas Que lo llevan a adicciones Que le presentan el alcohol Las drogas Y un montón de cosas de sexo Por así decirlo En un momento determinado Satch fue a una fiesta Regresa a su casa Y se da cuenta de que algo horrible ha pasado Ese shock traumático lo va a perseguir durante toda su vida Y por esa razón el monstruo se transforma Y lo acompaña día a día Pesadilla tras pesadilla Y entonces el terapeuta de Satch De Satch, perdón Trata de ayudarlo a liberarse de ese trauma A liberarse de ese shock A que no utilice el alcohol Para poder acabar con el monstruo Que lo está persiguiendo Y entonces lo lleva a un grupo de terapia Donde va a conocer a muchas personas Pero sobre todo a Rafael Que es una persona muchísimo más grande Que perdió a un hijo Y que a través de conversaciones De diálogos De abrazos Y de un diario Va a hacer que Satch pueda destruir Al monstruo que lleva dentro Cuando tú descubres Quién es el monstruo Qué es el monstruo Y por qué persigue a Satch Y cómo Satch lo va a liberar Va a ser una bomba explosiva De emociones Se los aseguro Creanme Tienen que leer Canción nocturna De Benjamin Alire Sainz Porque tiene una narrativa fresca Tiene una narrativa emotiva Y es de los pocos libros Que te enseñan Qué es el dolor Qué es el sufrimiento Qué es la depresión Qué es la agonía Y cómo muchas personas Día a día Tienen estos padecimientos Y les cuesta mucho trabajo Salir a vivir Salir a ser felices Es un final muy esperanzador Es un final que me sacó La lagrimita traicionera Uno de los personajes Que amé Es a Satch Pero sobre todo A Rafael Si eres amante De la psicología Las cuestiones psicoanalíticas Las cuestiones De terapia en grupo Esta es tu novela También Creanme Canción nocturna Te va a soltar Una carga de emociones Muchas imágenes dolorosas Muchas imágenes sangrientas Muchas imágenes Que en ocasiones Pudimos haber pasados Cuando éramos adolescentes Es poderosa Es La palabra que puede describir A este libro Podría ser Es que siempre Siempre De los siempres Vas a tener Algo de Satch Vas a tener Algo de Rafael Vas a tener Algo de estos traumas Y hasta Vas a tener Algo del monstruo La palabra que describe Este libro Es siempre Y créanme Siempre van a tener En la cabeza Muchos diálogos Muchas frases Que hay en canción nocturna De Benjamin Alireza 5 estrellas en Woodridge Un 10 de calificación Créanme Este libro Se va a mis mejores Lectoras de este año Además de que El estilo narrativo Tengo que decir Utiliza diferentes recursos Intervalos de tiempo De presente Pasado Y hasta de futuro Utiliza cartas Utiliza canciones Utiliza poemas Utiliza diálogos Dentro de un proceso Terapéutico Créanme Más originalidad No pueden encontrar En este libro ¿Vale? Se despide a ustedes Juan Carlos El administrador De para que leer Diciéndoles que Canción nocturna Definida Definitivamente Perdón Va a reinventar Su gusto por leer Y reinventa Perfectamente La literatura juvenil Actualmente No es temática LGBT Créanme No es temática LGBT Es temática Realista ¿Vale? Que créanme Van a entender Que es un cuerpo Fragmentado Van a entender Que es una persona Rota por dentro Ay es que lo amo Este libro Hasta la próxima Y adiós Bye bye